En particular el proyecto de ley que establece paridad y también cupos para los independientes en el proceso constituyente. Estamos, por lo menos las integrantes de la fila de la oposición de la Comisión de Mujer, Equidad y Género, estamos muy contentas porque hemos logrado, por una votación de 6-4, aprobar la propuesta que traíamos consensuada entre todas y varios colegas varones en relación a poder establecer una paridad garantizada en el proceso constituyente. De esta manera hemos conservado la propuesta que ha hecho la Cámara de Diputados, su proyecto de ley ha aprobado hace algún tiempo, estableciendo algunos mecanismos que permiten una forma de corrección al final del proceso, que nosotros consideramos complementan muy bien lo que las diputadas y los diputados habían aprobado ya en este proyecto. Así que estamos muy satisfechas y creemos que con esto vamos a poder avanzar a un proceso constituyente con paridad garantizada, que ha sido el gran y importante para nosotros.